Bomberos de Carazo, Managua y Masaya trabajaron en la sofocación de un incendio en el vertedero municipal de esta ciudad. Las causas del siniestro aún se investigan. Habitantes del sector del túnel temían que el viento llevará las llamas hasta sus propiedades. Entre ellas son seis familias que han sido afectadas con este incendio que se está dando a cabo. Ya no es la primera vez, ya han cinco ocasiones que se están dando esto, donde se ha perdido una serie de árboles, plantas que están destruyendo lo que es el medio ambiente. Pasaron unos vagos allí que le habían pegado fuego, pero que yo lo haya visto pues no te digo, cuando yo mire ya estaba el incendio. El vertedero municipal está ubicado de la entrada a la comarca del túnel de Masaya, 150 metros al sur. Para Acción y les informó Alan Gutiérrez Paniagua.